Las energías limpias son la clave para asegurar la sostenibilidad del planeta, pero además son capaces de transformar la vida de las personas. Hoy nos vamos a Extremadura para conocer un proyecto innovador en España que consiste en compartir el uso de la tierra para producir energía, impulsar la biodiversidad y beneficiar a las comunidades locales. Hola Ana, buenos días. ¿Qué es esto de la agrivoltaica? Pues la agrivoltaica es un concepto que busca complementar la producción de energía fotovoltaica con la producción agrícola. El objetivo principal es compartir el uso del suelo para impulsar de alguna manera la sostenibilidad y mejorar la biodiversidad. Ah, fíjate, ¿y qué tipo de colaboración que habéis hecho exactamente en este proyecto de Valdecaballeros? El Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario CETAEX ha participado en los ensayos que se han realizado aquí en la planta de Valdecaballeros, organizando las plantaciones de diferentes especies con distintos marcos de plantación y distintas configuraciones de cultivo para determinar qué especies son las que mejor se adaptan a las condiciones que se dan en la planta. O sea que esto es un poco como un lugar de ensayo, es experimental ahora mismo. Sí, estamos trabajando y con esas variedades que se están implementando, pues se está analizando y se está viendo cuáles son las que mejor se adaptan. ¿Y qué tipo de especies tenéis desde hace cuánto tiempo y qué estáis viendo? Pues mira, hasta ahora hemos plantado cuatro especies de plantas aromáticas y medicinales y tenemos tomillo, romero, diente de león y aloe vera. Estamos trabajando también en las próximas semanas para implantar una playa de la polifita y con destino de alimentación animal, para que los animales vengan in situ a pastar dentro de la planta. O sea que la idea un poco a medio y largo plazo sería el poder compatibilizar, entiendo, la producción energética con la agrícola y agrícola también de consumo humano. Claro, es renovar un poco el suelo y, como decía, complementar un poco la producción de energía fotovoltaica y la producción agrícola, que vayan de la mano. Bueno, nosotros nos hemos criado aquí y hemos estado siempre en campo. Claro, porque encima estabais en la parte del campo. ¿Y eso lo comprasteis entonces o ya lo teníais también? No, lo hemos comprado entre mi mujer y yo. Es una hectárea y media por ahí. Oye, pues bien, bien. Tengo olivos, bien puesto yo más, en todos estos trozos he puesto de olivos. Sí. Claro, esta foto ya hace muchos años. Bueno, Diego, entonces tú antes de empezar a trabajar en la planta fotovoltaica, ¿qué hacías? Pues yo trabajaba aquí en el pueblo, en una empresa eléctrica, pero como llegó la crisis por todos sitios, tuve la suerte luego de que entré en la planta fotovoltaica y ahí estoy, estoy muy a gusto. Bueno, primero hicimos un curso, nos hicieron un curso de cómo funcionaban, cómo se montaban las placas, cómo se montaban los traques, de la potencia que tenían, de todo un curso teórico y práctico. Y luego ya, pues nos cogieron para entrar en la planta. Diego, ¿cómo cambió la vida del pueblo a raíz de la creación de las plantas fotovoltaicas? Bueno, pues el pueblo durante la construcción de la planta, pues estaba bien, había mucha gente, se notaba en los comercios, se notaba en los bares, se alquilaban muchos pisos. La construcción se acababa y cada uno se va a su sitio de origen, a otras plantas que se están construyendo muchas plantas en Extremadura, la gente pues va rotando. Bueno, Isabel, ¿qué es FEMAR? Pues FEMAR es Asociación por la Formación y el Empleo de Mujeres en el Ámbito Rural. Se crea además el 8 de marzo porque es el Día de la Mujer Trabajadora y se crea en el año 2001. Nuestro objetivo principal era formar y crear empleo entre mujeres, porque estaba claro que en el mundo rural las mujeres son las más desfavorecidas en el tema laboral. ¿Cuándo surge el proyecto de la residencia y cómo ha sido el proceso de ponerla en marcha? Surge porque Caritas Parroquial lo intenta, pero ve muchas dificultades y digamos que nos pasa el testigo a la asociación y entonces empezamos a reunirnos, a movernos y a ver que podíamos, además de crear empleo entre mujeres, podíamos crear empleo indirecto a todas las empresas de la localidad porque hicimos la obra por gestión directa y luego además en crear bienestar social para nuestros mayores que es el tanto porcentaje de población más alto que hay en el mundo rural. Claro, y bueno, supongo que la pandemia, como en otras residencias, habrá sido un golpe durísimo. Bueno, pues la pandemia ha sido, pues, ¿qué te voy a decir? Ya casi que lo tenemos medio olvidado, pero la primera ola, el 25 de marzo, que tuvimos el primer fallecimiento, pues, fue que se nos vino el mundo abajo y bueno, tuvimos muchos fallecimientos. Bueno, esa es la parte, desde luego, más oscura y negativa, pero luego también ha habido luces. Me han contado que esto es como una familia y han surgido ayudas donde no lo esperabais. Sí, hombre, es una familia, no una gran familia, porque, bueno, el primer problema que nos surge en el COVID era que no teníamos mascarillas. Rápidamente, Juan Franco, de la empresa Endesa, rápidamente me dijo, Isabel, ¿qué necesitas? Digo, pues, mira, mascarillas, guantes, es que no encontramos por ningún sitio y a los cuatro días teníamos aquí 1.500 mascarillas. Y luego, bueno, pues, Endesa también ha sido una parte muy importante porque, además de habernos pintado los murales que podéis ver en las tres fachadas, en la delantera trasera y lateral, pues, hemos conseguido que nos instalen 10 kilovatios de placas fotovoltaicas que nos van a reducir un tercio el consumo de luz. Entonces, pues, creo que, pues, eso, que FEMAR no es FEMAR, sino es una gran familia y un gran equipo para que nuestros mayores, pues, tengan la calidad de vida que merecen. Todo el tema de las energías renovables y iniciativas como esta, como agrivoltaica, dan un gran impulso a la región, al entorno y un gran impulso socioeconómico, puesto que es un proyecto, al final, de economía circular, pues, lo que hace es dinamizar un poco el sector y, bueno, pues, al final generar empleo. Si se siguen construyendo plantas y se siguen formando a las personas y la gente no se tiene que ir del pueblo, pues, sería mucho mejor, ¿no? Y la gente volvería al pueblo y estaríamos mejor, habría más gente, los pueblos no se vaciarían y no seríamos de la España vacía.